¡Hola gente! ¿Cómo les va? Soy Manuel Moretti de Estelares Y aprovecho para invitarlos el 24 de septiembre Vamos a estar ahí en Embalse, en la fiesta de la primavera Es un placer para los estelares estar visitando Embalse Así que no se lo pierdan el próximo domingo 24 Allí vivan las canciones, viva el rock nacional Así que nos vemos el 24, fiesta de la primavera en Embalse, en los estelares Un gran abrazo y nos vemos allí Esperamos la vanguardia de más De tomar y tomar y tomar Nada nos podría meditar